¿Qué es el Comité Multidisciplinario? ¿Qué es el Comité Multidisciplinario? Lo importante son todos los cambios, las lesiones y los problemas de salud que ocasiona el sobrepeso y la obesidad. Hay una lista de más de 40 cosas que van desde lesiones, problemas como diabetes, hipertensión, infartos, hasta problemas psicológicos, problemas en las articulaciones, baja autoestima y todo esto nos impacta muchísimo. Entonces lo primero que tenemos o que estamos trabajando es en crear la conciencia en la gente de lo importante que es el mantener un peso, el peso adecuado. Pues nuestro compromiso con Reynosa sería trabajar con entusiasmo, con entrega para promover estilos de vida saludables, para trabajar todos juntos con Reynosa. Reynosa es una ciudad en donde cada día nos levantamos miles de gentes a trabajar con entusiasmo, con entrega, con fe en beneficio de nuestra ciudad, de nuestras familias y promover cada día la salud y la alimentación saludable entre la gente. Para poder tener una vida mejor, una vida feliz y una vida saludable y productiva. Ese sería nuestro compromiso.